Y el Tribunal Superior Electoral conoce este viernes un recurso de impugnación interpuesto en contra de la candidatura del periodista Francisco Medrano, quien aspira a la alcaldía del municipio de Pedernales. Medrano dijo que no tiene dudas de que saldrá ganancioso de este proceso, pues según afirma, las acciones o los accionantes fundamentan su petición bajo el alegato de que él no reside en la demarcación a la que aspira, cuando la realidad es que la ley electoral establece que se aceptará la residencia estipulada en el registro electoral. Hay un temor de que yo sea el candidato que vaya a la competencia en el próximo mes de febrero. De yo ser inhabilitado como candidato, algo que es totalmente imposible al amparo de este recurso, tendría el partido que colocar otra candidatura y ellos están esperanzados en que esa candidatura sea de una persona que les resulte más fácil vencerlo en las elecciones. Por eso es que se han concentrado en interponer este recurso para tratar de inhabilitarme, porque tienen temor de ir a las elecciones y que se le cuenten los votos frente a mí el próximo mes de febrero. Se recuerda que el tribunal con antelación había dado plazo a las partes para la comunicación recíproca de documentos.